Y seguimos con esta cumbia solidera para toda la gente que se encuentra allá en los Estados Unidos Para toda esa gente solidera Y esto es Grupo MX7 Rico, rica cumbia ¡Dale, dale, dale! Saludos para los Estados Unidos especialmente Y Carolina del Norte También saludos a toda la gente que se encuentra En Texas y Luciana Directamente Desde Xochimilco Pera Para todos los cumbiameros del mundo Saludos también para la familia Arroyo y la familia Solloquila de Xochimilco Saludos también para San Pablito Puebla Y a todos los amigos que se encuentran por allá En ese hermoso pueblo Y por supuesto para Paguatlán Saludos para la Cruz de Libres Por allá los amigos que se encuentran Agradeciendo su preferencia ¡Gracias! 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 Sonidera, directamente desde el estado de Puebla, Xochimilco, Puebla, lugar donde florece el arte. Y a seguir, con más, con más, música sonidera, con el grupo MX-17. Dale con sabor, y nuevamente enviamos saluditos al gran amigo, mi hermano, Fernando Laja Arroyo, conocido como Rancherito Arroyo. Y esta es cumbia con sabor. No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos cumbiando el mundo.